Esta mi abuela es la Luciana, que esta vieja en casa en la que el frenito se levanta. Busco el bandido de un cañoneto que es mi titana, me hace piste de blanco para pagar una alegría. Cámbale mi coja en la calle, pa' que asaca todo el frío, que es un vaso de agua, a la gente de su marido. Y pa' que nada le parte, tijita con solstía, saca su pañuelo rojo y un poco de agua bendita. Un, dos, tres, tres, dos, tres, agua bendita, siempre apura el lombado y se te aclara la vista. Un, dos, tres, tres, dos, tres, dos, tres, agua bendita, toda la jovencita le grita, todos los mames, siempre quita. Un, dos, tres, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, 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 tres ¡Suscríbete!